Esencial Millenium con DJ Nef Perdí la cuenta de cuantas botellas Minamo enrumbados en la discoteca Sin duda era bella como una muñeca Pero esa loca se enamora en una semana Dice que quiere que vaya a conocer su casa Que vaya a comer con su padre el fin de semana Que hay un viaje con la familia pa' la montana Se volvió loca porque yo no siento nada Que ahora no deja de llamarme Lo único que hace es reclamarme Estás buscando enredarme pero no bebé Se enamoró en una semana Se ilusionó cuando nadie despertó el sol en mi cama Paso que solo buscaba placer Se enamoró en una semana Se ilusionó cuando nadie despertó el sol en mi cama Paso que solo buscaba placer Me llamaba esta semana después de las doce Solo una semana y cree que ella me conoce Si yo te apretara mami que quieres entonces Soy solo una noche Y sé que estás buscándome Como una loca vienes Alguien como tú no me conviene Soy mi relajado bebé Y sé que estás buscándome Como una loca vienes Alguien como tú no me conviene Me desperté Después de una noche donde todo lo que hicimos fue beber Enredada en mi cama Puso esencia de amor Y ahora no deja de llamarme Lo único que hace es reclamarme Estás buscando enredarme pero no bebé Se enamoró en una semana Se ilusionó cuando nadie despertó el sol en mi cama Y eso que solo buscaba placer Se enamoró en una semana Se ilusionó cuando nadie despertó el sol en mi cama Y eso que solo buscaba placer Y eso que solo buscaba placer Y eso que solo buscaba placer Soy Reiko, el líder Y eso que no se te olvide Y eso primero No lo más Fragua Díos 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 Gracias.